Hola, ¿qué tal? Después del caos en el que vivió Frida y que representé a través del vals en la obra, Frida se comienza a preguntar dónde quedó esa Frida que ella alguna vez conoció y que ahora desconoce. No sabe dónde es arriba, dónde es abajo, perdió el rumbo totalmente. Y en esta canción que se llama Mañana, comienza a culpar a todos, a toda la gente de fuera, y no a sí misma, de todo el caos en el que ella misma se ha metido. Así que los dejo con esta canción Mañana, que la disfruten y saludos desde Acapulco. Más se verán Mañana, quién fue el criminal, quién destruyó el mañana, quién fue el imprudente. No, yo no soy, si eres, admítelo. No, yo no soy, si eres, confiésalo. No, yo no soy, no mientas, dímelo. No, yo no soy, lo niegan todos los demás. No, yo no soy, si eres, admítelo. No, yo no soy, si eres, confiésalo. No, yo no soy, entonces todo se jodió por azar y la casualidad. Voy a intentar mañana dar con la razón, para empezar mañana con las soluciones. Quiero entender mañana la complicación. ¿Qué sucedió en mi vida? ¿Qué pasó con Frida? Ya más lo voy, no puedo ayudar en él. Ya más lo voy, lo intento, abrácenme. Ya más lo voy, ¿qué quieren? Mírenme. Ya más lo voy, por Dios no me puedo mover. Ya más lo voy, no puedo, ayúdenme. Ya más lo voy, lo intento, abrácenme. Ya más lo voy, ¿qué quieren? Soy la triste sombra de un ser que una vez fue mujer. No correrás, no irás en contra del reloj. No cantarás, cantando una vez suplicaba. No emprenderás, exige nuestra sociedad. No pensarás, lo digo yo, es peligroso. No correrás, no entiendo, espérenme. No cantarás, ¿qué pasa? Escúchenme. No emprenderás, yo quiero continuar. No pensarás, entonces no se diga más. No correrás, no entiendo, espérenme. No cantarás, ¿qué pasa? Escúchenme. No emprenderás, ya nadie puede detener mi dolor, mi pasión, mi rencor. Ya más lo voy, no puedo, ayúdenme. Ya más lo voy, lo intento, abrácenme. Ya más lo voy, ¿qué quieren? Mírenme. Ya más lo voy, por Dios no me puedo mover. Ya más lo voy, no puedo, ayúdenme. Ya más lo voy, lo intento, abrácenme. Ya más lo voy, ¿qué quieren? Soy la triste sombra de un ser que una vez fue mujer. Ya más lo voy, lo intento, abrácenme.